Yo, no veo el futuro, prefiero tenerte aquí Conmigo necesito decir No pienses, no pienses en tu alma Vamos a hablar Ahora, este momento de vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte La luz de tus ojos Brillan, brillan, brillan Tú eres un ángel Un gran corazón Yo, no quise decirte lo que yo no quería saber De ti, de ti ya menos en ti Pero tú, tú me enseñaste Trataré de olvidarte Tratarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad La verdad Mi vida yo Mi vida yo Trataré de olvidarte La verdad La verdad Mi vida yo Mi vida, brita, brita Tú eres un ángel Que alucina mi corazón Mi corazón Conmigo Y mira yo, trataré de olvidarte, que el luz de tus ojos brilla, brilla, brilla. Tú eres un ángel, el nombre a mi corazón. Tú eres un ángel, el nombre a mi corazón. Tú eres un ángel, el nombre a mi corazón. Muchas gracias.